ah espérate que se despierte de la siesta 13 habían puertas y no había cimiento y así es este que el agua por traje que agua por traje así con la calabaza en la cabeza hombre por lo menos mira míralo tío hostia pues se me ve la cabecita tú para no darme mocha el otro te empuja por detrás equipado o qué un poquillo ese está haciéndose ya tortitas ala se ha roto la escalera subidme porfa voy a ver si viene este hombre que saque una una cascao pero como por la escalera y animal mira veo al otro tú todo me cristo perdido a chancla si lo mato a esta distancia mira te desconectas ya después vale otra puerta y otra puerta hay una puerta doble queda aquí y otra queda aquí me queda una me queda una no me espero no me fío una una cascao a ver quién bajará a darle a ver quién baja a darle esa ruso esa llegas tú no llego a darle tú confías en mí si te empujo adiós la ha pillado la ha pillado ahora como sube pégate a la esquina no puedo subir me voy a morir me han muerto no si he fallecido vale borde no bueno no hay escalera en casa haz una escalera vale los hornos veo ahí ruso vente para acá allí tienes que venir a pata voy a por la escalera están aquí los hornos y otras otra puerta que va al núcleo vale los hornos mierda oye que guapos que pena que se rompan eh ya te digo voy a morir eh voy a morir le voy a meter las cuatro del tirón ves poco a poco coño no fuera a tiempo no tienes pechera ruso si una cascao no vaya una se ha parado a ver dale dale sin miedo ahí ni siquiera me pusiera aquí hey lucho jajaja cabrones toma comida a ver voy a salir de afuera por lo menos déjame salir así miro estos sacos que hay aquí en las cínicas eh se han rompido todos si métela vale mesas allí hay una de esa y aquí otra el armario está aquí queda más protegida 200 de chatarra en la mesa nice ya hay comida esta la podemos picar no porque eso da la salida eso da la salida no lo tiene aquí la puerta garaje pues voy a por explosivis de aquí cuantas explosivas son la puerta garaje loco 150 wow pues bordeate un viaje anda partan 20 balas o 30 pues me traigo las granadas que hay arriba la f1 no quitan nada no cuidado eh loot y armario y armario a ver mierda dos torretos de fuego 500 de estas mierda tío ah vaya mierda a ver armario espera espera que le meto le meto la granada le meto la granada que no la hace nada no la hace nada borde que picar esto si pica voy a poner una puerta o algo que asca de gente tío que tiene 320 de pólvora si nada el componente es bueno quien me echa una mano que hay a ver aquí podemos hacer dos cosas eh que me quema eh petar esta de chapa o picar la de atrás pero es que la de atrás no nos va a dar ningún lado vamos a petar chapa a ver peta peta cuidado con las trampas eh y esas cosas yo llevo dos semi voy cambiando de una a otra vale otra puerta otra puerta dale bro va a ser un calvario metela ahí otra puerta otra no? si claro claro va a ser tu puerta hasta abajo es que así hay que hacerlo tío no hay más plantas no? sería hasta la planta de abajo o hay otra abajo? yo creo que hay otra planta abajo pero ahí ya sería dormirme aquí mirad tío si pero no no te queda otra que petar no hay bueno pues vamos es que no hay nada es que la puta es que no hay nada a ver ¿podéis apuntar este suelo? este suelo no puede te doy no? madre mía loco ¿cuántas balas te quedan? a mi veinticuatro y a mi trece veinticuatro voy a hacer balas estos pavos tu que hijos de puta como hacemos esto tío seis horas y media después venga pues dale bajada ¿no? ahí tiene que haber bajada si no puerta a la derecha si no puerta a la derecha dos puertas ¿no? ¿tienes una escalera? si si tienes borde pero se va a romper ¿no? ahora romper no no ya verás la pasada voy a meterle hay que meterle espera 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 que se rompan las dos ¿sabes? en plan mira ahí a lo mejor ah pues le tienes que meter tú ahí vamos a ver si le hemos quitado vida a las dos no sé ¿te quita? no tengo ni idea creo que no como va hay que hay que intentarlo dos treinta y dos y dos dieciséis si que le quitáis es una menos no sé vamos a apretar una es que esta a ver yo creo que esta tiene esa de la calle eh creo es que yo creo que no tiene puerta que la puerta es la de arriba salen por arriba siempre eh puede ser si si salen por arriba no hay puerta no 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 si por eso quería entrar yo por arriba porque no hay puerta vamos a ver el ruso si pero intenta que haga daño a las dos la tuya cayó ya es es el núcleo este mira aquí dentro esta luz pues voy a meterle a la puerta eh Que me quema Julio Escuchame, le voy a meter a la puerta Métale, métale Puerta, puerta, no, puerta Ah, muerto Que susto, tío Esta ahí hay caja, eh El barco, mira, es esto ¿Dónde está? Mira Pillaste las explosivas, ¿no? Sí, sí, sí Eso es el barco Y ahí hay dos cajas Vale, mi arma se ha quedado ahí de atrás De mi cuerpo, ¿no? Yo tengo arma, eh No puedo romper No está mi arma, tío Mi arma está ahí enfrente tirada en el suelo Ah, verdad No se puede romper la escopeta, dispara Hay que disparar la escopeta y de aquí romperla Con balas normales Yo creo que a la puerta, rompiendo la puerta Oye, tirame una gineca o algo, tío Tengo una Tengo dos Esto es imposible Toma Eh, dame un arma, voy a romperla Tirame un arma, la rompo con balas normales Desde aquí le puedo dar Toma, métele, métele ahí Tengo Thompson Si quieres la Thompson, pégale con la Thompson Con la explosiva le meto Sí, a la puerta Dale a la puerta No, la puerta me da La puerta no puedo Digo la escopeta Yo sí que le puedo dar desde aquí a la puerta Desde aquí se le puede dar a la puerta Perfectamente Toma ¿Te tiro el arma? Sí, sí, tirame Píllala en el aire Ahí la tienes Venga, pues dale Aquí me quedo yo Toma, Ruso Déjame que me aparte Déjame que salga Borde, tú cubres la entrada Vaya si es que baje alguien Claro, sube por aquí Bien ¿Te has roto la escopeta? No, la escopeta no Pero Métale un par de balas a la escopeta Si puede Yo desde aquí le puedo dar ¿Sí? Tírale No queda mucha explosiva Vale, ya Sí, ahí ya se ve ¿Se ve chicha? Sí, sí, está aquí ¡Mira esta caja! ¡Mira esta caja! ¡Mutifíc! ¡Uuuh! ¡Buah, buah, buah! ¡Esto sí que me va! ¡Aaah! ¡Qué bueno, tío! Voy a romper el armario Voy a romper el armario Mira, tiene dos granadas hechas el pavo ¡Apartate! Vale, ocho de vidas ha quedado esto ¡Espera, espera, espera! Tengo ocho, ocho ¡Ya te está! ¿Qué hay? ¡Uuh, uh, uh! ¡Uuuh! ¡Looooooord! ¡Wat the fuck, chaval! ¡No lo veo ya! ¡Wat the fuck! ¡Una puerta y un cobre! ¡Hola, hola! ¡Wat the fuck! Había salido medio worth it Pero con eso... ¡Hasta puta, loco! ¡Wat the fuck! ¡Mira! ¡Eh, eh, eh! ¡Para casa ya! ¿Lleva lo bueno? Vámonos para casa ¿Quién lleva lo bueno? ¿Y en la mesa? Pues para casa Que se quede uno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que si os ha gustado Me dejéis vuestro like Y os suscribáis al canal Deciros que hago directos Todos los días en Twitch A partir de las 4 de la tarde Hora española También tengo que deciros Que tenía por ahí Un directo guardado Con unos raideos Bastante guapos Con gente conectada y todo Pero he decidido No editarlos Por el hecho de que Estaba súper dormido Hablaba muy bajo Y hay gente que le molesta Que se escuche bajo El audio en los vídeos Por lo que Si decidís vosotros Que lo suba O gustaría verlo Pues igual Me pongo un día de esto Y lo edito Porque tiene mucho trabajo Y nada más que deciros Lo dicho Si os gusta like Suscribiros Y nos vemos en alguno de mis directos Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!